¡Aleluya, Señor! El tiempo sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus piernas de amor cayeron sobre mí Tus piernas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y me da seguridad Mis pelos están cayendo Hoy Hoy puedo ver con claridad Mis pelos están cayendo Hoy 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 me vuelvo a levantar Mis pelos están cayendo Hoy Hoy puedo ver con claridad Mis pelos están cayendo Hoy 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 me vuelvo a levantar Te adoro Jesús Te adoro Jesús Te adoro mi corazón Que tus cuerdas de amor Nunca falte mi vida Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Oh Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Oh Oh Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Oh Es amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control El que me da paz Te adoro El que me da paz Me da paz Te adoro